Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la Voz del Ecuador. Gracias por suscribirse y gracias por venir el día de hoy. Di presente con tu pulgar para arriba. Les aporto apoyo constante a nuestro periodismo. Hoy hablaremos acerca del escándalo. Continúa ese face to face con Villavicencio y Roberto Cuero, asambleísta, correísta. Al parecer se las tienen encontradas. Y por supuesto hoy Roberto Cuero se pronunció y por supuesto Fernando Villavicencio fue quien publicó una fotografía que al parecer no ha sido del gusto de Roberto Cuero. Lo tomó a mal. Bueno, la historia es la siguiente. Así que les pongo la fotografía para que sepan de qué hablamos. Esta fotografía fue compartida por Fernando Villavicencio y si ustedes la ven bien, casi al final está Roberto Cuero. Fernando Villavicencio publica la foto y dice que hoy hará más goles en la Narco Babel, en el juicio político. Recordemos que él perdió la presidencia de la comisión fiscalizadora, quien está llevando ahora a cabo todos los pasos de pruebas y descargos del juicio político. Entonces, esta fotografía al parecer le cayó muy pesada a Roberto Cuero. ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué no aceptó la fotografía? Yo no le veo nada de malo. No es algo exclusivo de Roberto Cuero ni está solo con Villavicencio. Son todos los asambleístas que quieren ser parte de esta comisión y algunos que ya son parte de la comisión, por supuesto. Entonces, Villavicencio ha publicado esta fotografía y se armó el zafarrancho. Y quien lo hizo fue Roberto Cuero. Explicó y se tomó el tiempo el día de hoy en la comisión fiscalizadora de la Narco Babel, justamente en las intervenciones que hoy se daban, pues ahí habló Roberto Cuero. Escuchemos qué fue lo que dijo. Hacer mis preguntas, quiero hacer una referencia al país, más que a cualquier otra, más que cualquier otra cosa, al país. Está circulando una foto, al puro estilo, el truco de la foto, donde aparece un grupo de asambleístas, lo cual no tiene, entre comillas, nada de malo. Pero quiero aclarar que en esa foto podemos estar juntos, pero no estamos revueltos. Primera cosa. No le gustó y se queja. ¿Por qué, Roberto Cuero? ¿Por qué se queja usted? Si se tomó la fotografía y sabía que adelante estaba Fernando Villavicencio. Si otra persona o otro legislador lo hubiese publicado no hubiese problema, pero como fue Fernando Villavicencio sí es un problema para usted. No me diga que su amo y patrón lo llamó por teléfono y le dijo que por qué usted se está tomando una fotografía con Villavicencio, el enemigo número uno de su amo y patrón. Hablo del prófugo de la justicia, Rafael Correa. Entonces, ¿ese es el problema? ¿Nada más? ¿O es odio que usted le tendría a Fernando Villavicencio? ¿Es fastidio? ¿Le cae mal? Terrible. Esa es la enemistad. Ese es el fastidio y el odio entre los legisladores. Gracias por venir el día de hoy. No te olvides de compartir y suscribirte donde la papa queman. De verdad, ¿quieres apoyarnos? Clique aquí donde tiene todos los datos para hacernos una donación. Gracias por tu ayuda constante. No importa cuánto sea, la ayuda viene y ustedes nos sostienen en sus brazos. Gracias por eso. Ya regresamos con mucho más. Gracias por ver el video.